¡Vivo se lanciaron! ¡Vivo lo hacemos! ¡Vivo se lanciaron! ¡Vivo lo hacemos! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿En dónde están los hijos del gobierno? ¡Que aparezca solo! ¡Que la iglesia se llega! ¡Vivo se lanciaron! ¡Vivo lo hacemos! ¡Vivo se lanciaron! ¡Vivo lo hacemos! ¡Vivo lo hacemos! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Somos dos! ¡Somos dos! ¡Somos dos! 2, 2, 3, somos todos Díganse los que vanos, vivos los queremos Díganse los que vanos, vivos los queremos Ya los queremos, Jesús, los que vanos ¡Venganse la comida! ¡Venganse los que vanos! ¡Vengan! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!